¿Cómo estás? Tengo Andrés Ruzoni, founder de Primera Reunión. Lo que vas a ver acá es un fragmento de una clase que di sobre cómo escalar el proceso de venta Zimbab. Puntualmente este video es sobre sistemas de calificación como el BANT, pero justamente algunos cuidados que tenés que tomar en adaptar esta literatura a tu realidad y a nuestra región. Espero que lo disfrutes. La calificación, vamos a hablar un poco, una excepción que quiero decir acá es, se habla mucho de la calificación BANT en general, que es B por budget de presupuesto, A por autoridad, N de necesidad, T de timing, o sea, T de tiempos. Calificar en inbound, por necesidad y por tiempo está bien, o sea, tiene lógica, che, lo que necesitas, lo que yo te doy lo que necesitas, la T de tiempo, cuál es tu framework de un proceso de compra para que más o menos ver si te hago follow up o si realmente tengo una oportunidad acá. Ahora, por presupuesto, ahí yo digo, si estás vendiendo, si vendés productos súper tradicionales y conocidos, tiene lógica, verificar por presupuesto. Ahora, si vendés una solución innovadora, vos por ahí todavía el cliente no ve todo el valor. Entonces, no descartes todavía por presupuesto. O sea, no vayas todavía a descartarlo por presupuesto. Y la de autoridad en inbound, en outbound es súper importante, por ejemplo, por ahí tener que hablar con el decisor cuando vas a contactar a alguien. En inbound, vos podés tener un pasante que el CEO o el gerente de marketing le dijo, investigame esto porque tenemos que resolver esto, pero hacemos una lista de tres proveedores. Entonces, si vos descalificás a alguien por autoridad y decís, no, vos no te voy a dar la reunión por esto, estás y pasa un montón eso. Es muy normal en los procesos de inbound que venga una persona que tiene tres competidores y entonces haga la tablita, te compara vos con otros dos y presento eso en la... Entonces, si vos, como decimos acá, lo ninguneás, esa persona por ahí es la que menos va a llegar información tuya hacia arriba. Entonces, las agujas se están moviendo en la empresa. Eso es lo que quiero decir con la autoridad. Me parece muy interesante, Andy. Es eso que acabas de decir antes de pasar ahí a lo que estás mostrando. Me parece muy interesante esto de poder entender cómo cualificamos, porque a veces cualificamos con reglas que nos trajeron y cuando no las validamos, quizás nos estamos perdiendo caminos mucho más amigables y que al mismo tiempo igual tiene sentido cualificar, porque quizás algunos de los que están escuchando ya cualifican, tienen un proceso. Bueno, ya lenguemos ese proceso, fijémonos si estamos calificando por authority y cuando decimos authority decimos la persona con la que vamos a tener la reunión. No tiene un cargo de decision maker, que no por eso lo frenemos. Que no por eso lo frenemos. Creo que ahí hay un gran problema si lo hacemos por esa manera. Pero también hay otro camino que es la gente que no cualifica. Y no cualificar también nos genera problemas de determinado tipo porque queremos pujear una venta cuando no hay cualificación y incluso no solo perdemos tiempo, sino que podemos quemar al cliente porque no está en el buen timing. O podemos generar cosas que no funcionen y que todo el equipo se vea afectado por eso, ¿no es cierto? Perfecto. Perfecto. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Y sí, hay cuestiones que a veces nos vienen de afuera y está bueno cuestionarlas y verlas a nuestra realidad. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que yo en general no estoy tan de acuerdo que está muy adoptada. Y se me cayó todo acá. No está tan adoptada, pero bueno. Podemos, se puede debatir. Vamos a hacer hasta un webinar sobre técnicas de calificación. Totalmente, lo haremos. Me encanta, así que vamos Andy, sigamos, sigamos. Bueno, lo último antes de ya ir, perdón, una intro un poco larga. Básicamente calificar inbound y outbound. ¿Cuál es la gran diferencia? Esto lo saqué de este libro. Es mi libro de cabecera. Si van a hacer inbound, en realidad en este libro y después en este webinar, el 6 Acceleration Formula de Mark Roberts, dice, es algo, lo explica muy claro. ¿Cómo es la calificación en inbound? En inbound vos sabés que hay una necesidad. Ahora, tu problema es saber si el cliente que está hablando es un buen fit para vos. En outbound, si vos segmentaste bien, si no estás disparando a cualquiera, vos ya sabés que son un buen fit. Vos ya trazaste un perfil de cliente ideal. Entonces sabés que todas las empresas que presentás son un buen fit para vos. El problema que ahí tiene el SDR outbound es saber si hay una necesidad. Con eso cierro el capítulo de diferencias inbound, outbound, que quería charlar un bocuitito. Y si querés, vamos para lo otro. Y solo para quien todavía no le haya quedado claro, para decirlo de otra manera más fácil, outbound es cuando vamos nosotros a mandar un mensaje en frío. Digo, como un ejemplo, un mensaje en frío a una persona que encontramos en LinkedIn. Decimos, ¿esta persona quizás le interese en mi servicio? Buen fit, ¿lo identifiqué? ¿Le mando un mensaje en frío? Eso sería outbound. Inbound, en cambio, sería, hacemos un webinar, publicamos en LinkedIn, voy a hacer un webinar donde voy a enseñar técnicas de generar leads. Y se anota porque necesita eso. Y en ese sentido, se anotó y tenemos ese mail. Y en todo caso, en esa conversación que se da con ese prospecto de que ya claramente tiene una necesidad de aprender a generar leads. Todos ustedes probablemente están acá, tienen esa necesidad. Ahora la pregunta es si es buen fit, ¿no? Que lo trajiste. Gracias, Andy. Muy clarísimo. Bueno, gracias. Bueno, voy a contar cómo logramos esto, pero para, como dijo Juanpi, algo contó de mí, pero para que no estoy chambullando. Esto es lo que fuimos haciendo hoy en 2019, agarré el proceso de Inbound en Sirena. El primer año, si comparase el último trimestre con el primero, habíamos multiplicado por 12 las ventas. Y el año pasado se había multiplicado casi en un 100%. Y este venimos también. No pongo los números exactos porque no los puedo decir. Pero bueno, este... Así que nada, lo que les voy a contar son los desafíos que fuimos teniendo a la hora de empezar a hacer crecer el proceso. Esto es cómo fue evolucionando y el desafío uno es como que parte del día cero cuando un poco empezamos a trabajar con el proyecto. Entonces, ¿cómo funcionaba ventas en ese momento? Teníamos SDR Outbound, o sea, los prospectadores, o bueno, yo lo llamo SDR por Sales Development Representative, por el libro de Aaron Ross. Y ellos les generaban los leads a los vendedores. ¿Qué pasa? Empezamos a recibir mucho tráfico Inbound, muchos leads Inbound, porque empezamos a sacar productos más vinculados con WhatsApp, bueno, no importa. Básicamente es como que empieza a crecer el volumen de Inbound. Entonces, la primera reacción fue cuando entraba un lead Inbound, se lo dábamos al vendedor y el vendedor lo tomaba. Ahora, ¿qué desafíos nos trajo eso? Ineficiencias, porque los vendores estaban tomando leads que no eran calificados, o sea, hablaban con cualquier lead y por ahí tenían una llamada y se dan cuenta que en realidad estaban buscando otra cosa. Y lo otro es que había mucha ausencia de métrica en el proceso de Inbound. También había muy poquitito, pero nada, tomaban y vos no sabías cuánto habían convertido, de dónde venía, viste, era todo un mundo nuevo, digamos. Entonces, esta fue la primer, así es como que empezó el proyecto. Entonces, ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Desafío 2, empecemos a calificar a los leads con un SDR. Entonces, lo que pusimos fue básicamente cómo funcionaba ahora el proceso. El SDR Outbound le generaba los leads a los vendedores, pero los de Inbound pasaba por un equipo de personas que en ese momento lo que hacíamos nosotros, lo que hacen muchas empresas de software, de service ahora, es vos entrabas a Sirena, dejabas tus datos y te daba una call de 15 minutos, pero con un calificador. En ese momento era Johanna la persona que lo hacía y vos agendabas 15 minutos con eso y charlabas. Y ella te decía, bueno, ¿y qué dudas tenés? No sé qué. Y ahí veía un poco si el cliente era fiel. ¿Cuáles son los desafíos? Me encanta eso que leo ahí, me parece crucial. Primer punto, y esto es clave y es la delgada línea y una de las cosas que si vos tenés un SDR Inbound, tenés que trabajar bien fuerte, es calificar, no es vender. Entonces, lo único que tiene que vender el SDR Inbound es la reunión. Entonces, lo que tenés que hacer es que entienda bien que su rol es ver si el cliente cumple o no con ciertos criterios de calificación que tenés que definir después. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque normalmente cuando el lead, recuerden esto que les digo, el lead viene con una energía, con una intención de resolver muy fuerte. Entonces, el lead va, no es como algo aunque vos lo agarrás con la guardia baja, ¿viste? Y vos la haces y dices, bueno, dale, me interesa, qué sé yo. Acá el lead viene con preguntas y lo va a bombardear al SDR. Lo que tiene que pasar ahí es que el SDR le tiene que poner bien la expectativa, mirá, vamos a tener una call muy rápida yo para ver qué necesidad tenés, yo para ver con qué vendedor de la empresa te oriento, para ver si tiene sentido que sigamos avanzando en los próximos pasos, si estás de acuerdo. Y ahí entender, hacer las preguntas para poder hacer la calificación. Si el lead hace, o sea, no quiere decir que el SDR no te va a contestar ninguna pregunta, ¿no? O sea, el SDR lo tenés que entrenar en el producto, en saber responder las preguntas del cliente, pero va a haber un punto que decís, bueno, te contesto uno, te contesto dos, ya en la tercera, mirá, lo mejor es que lo voy a hacer en la reunión con un vendedor, porque el vendedor va a saber explicarle el caso de uso, va a poder hacerle un diagnóstico, etcétera. Este te usa una call 15 minutos, muy rápida. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla, si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. también te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B y a su vez en mi sitio primerareunión.com también vas a poder encontrar más contenido incluyendo una charla por ejemplo con Aaron Ross, el autor de Proyecto del Revenido. Bueno, espero que te haya servido. ¡Gracias!